NAMASKÁLE DE DE TEMPOR Se que en la Arsene vamos a contarle aquí en Arsene, ha pasado que antes de que salga, viese en este trito para el amor híndido, que partí en la década y en la década de los ciudades. Porque yo creo que estaba allí, y que después de que el pez cremé, no lo puedo hacer. Entonces me voy a traer como a pelear para ti, ¿sabéis? Víjaya par nalí níša tarunáy, supaí pariyo anurága hiré, jamke pereo, dukha, rogaviyoga, viloga huna virága hiré. Mamta, baste, sabbhulí gayo, bayo bor maha bayabhahiré, jarathai díša, ravikala ugyo, ajahu jad jivana ja gali di. Dekho, iso puré ke puré pad mein, tulsi raast mein, sansar ki nashvarta, aur manusha ki jivana ki satrata, kis pein hai, iso ki charcha ki hai, vishaya par nalari nishaya, he manusha, tim vishaya vaasna ki, bhogli nishan me, maz tapu par, itna magna ho gaya hai, ki, aur nalini nishaya, nalini nishaya, nalini nishaya, vishaya vaasna ho me, nalini khebho me, itna parunayin, bandh raya hai, iso ke sansar ki bandhan ho me, moh me, supaayi tari anurag hai, tu prem me, itna parunay ho, anurag, prem, itna parunay ho, itna parunay ho, ke, tum, iske baad ki sithi ko, dekhte hi nahi, dekho, aage parunay, jamke, peinud karo, gabiyo, tumhe to aisa lagta hai, ki, jindaki, aise hiya shuarat me ni ni, jam, yaani ki, yamraj, tu bemhe pata hai, kubhi bhi yamraj, aasaktay hai, rog bi rog bi log kutubira hai, or yamraj ae, si da ee parunay, tumhaare shariq ki bitra rog, rakhtay hai, Es un hijo de vida, a quien vive en la vida y como se sigue y lo siente. ¿Cómo se siente? ¿Tú llaman en el hijo de vida del mundo? ¿Eso es un mundo de vida y en la vida? ¿Eso es un mundo del mundo? ¿Eso es mi padre? ¿Eso es mi hijo? ¿Eso es mi niño? ¿Eso es lo que se diga? y 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